Hola, hola Papá Solento Seguimos adelante Con la misma humildad de siempre Aquí estamos, los chavos que Esta no es mi historia Es mi historia Si o no Que hay que química Y es que cuya cari una parte Uyangi, uyangi Amakanti, pandaringi Pandaringi, hurmarinika Ima te cae haru rasyari Es que cuya hita cari Mie, mo sawar mi tachari Pandaringi, hurmarinika Ima te cae haru rasyari Es que cuya hita cari Mie, mo sawar mi tachari Mie, mo sawar mi tachari Mie, mo sawar mi tachari Pisa kispa Pero allí pensare Chaita diablo ya pensare Mie, mo sawar mi tachari 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 No estás escuchando un dúo musical, estás escuchando un estilo musical ¡Hey DJ, repítame una más! ¡Hola, hola! ¡Hey DJ, repítame una más!